Felicito, muchas gracias por todo, se puede retirar Adiós, mil besitos Que barbaridad, ya nos tenemos que ir Ya nos Bueno, bueno que Bueno que me voy Me tienen cansada Me tienen recontra garta Como en femenino No nos viste en tres días Te dimos fin de semana largo y te quejas de nosotres Si, nosotres Ya con que empieces a decirle nosotres Hola a todos Inclusives Como se atreve Bueno, nada Bueno, nos vamos a ir despidiendo Antes agradecemos, seguramente Nos encontraremos el jueves y el viernes Los últimos dos programas del Ciclo de este Tinto de verano, estaba pensado para esto Para enero Y nos vamos a encontrar en febrero De hecho, porque jueves y viernes ya se fue Exacto, nos pasamos un poquitito Ganamos dos días, exactamente Mañana y pasado no Tenemos tinto de verano porque hay fútbol Fútbol Entonces si hay fútbol Nosotros no estamos No estamos, vamos a estar en la cancha además Sí, por supuesto Alentando Como buenos Vela Independiente Hinchapelotas que somos Descendiente de Uruguayor Vamos Nacional Vos decía ¿Cómo era que se llamaba? Prudencio El gordo Prudencio Miguel Prudencio Miguel 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 Prudencio Reyes Viola Miguel Prudencio Reyes Viola El primer hinchapelota A nosotros Les agradecemos Será hasta el jueves entonces Mi nombre es Alejandro Moreira Florencia Flora Lema En la locución ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias Por favor, gracias a usted Muchas gracias Ignacio D'Amato Por sus ignominias Pase bien, hasta el jueves El polizonte del aire En la producción Franco Janceschi Y Paula Alperin Bienvenido, Fran Sí, volvió, volvió Volvió de sus largas vacaciones Es que pensó que no sigamos hoy No entiendo cómo una persona Se puede tomar tantos días de vacaciones Claro, no, es que él pensó Que hoy ya no estábamos Dijo, ah, bueno, vuelvo Sí, yo lo vi contento entrando Y después digo, uh, me olvidé algo Me confundí Estos colectivistas Que se toman vacaciones Sí, señor Chau a todos Chivo Ojeda En la operación técnica En la edición Max Ibáñez En el informativo Yami La Machuca En la producción del informativo Lucía Franco Les agradecemos Será hasta la próxima Hasta el jueves Pero claro, todavía no se vayan Porque ahora a las 12 Se sube la 12 Acá arriba Y de la mano de Pablo D'Angelo Creo que está por ahí Tiene que estar Se viene el show de Oca, Oca, Oca Será hasta el jueves En el próximo tinto de verano Chau Dice por un operativo Que investiga a un grupo Del crimen organizado Que actuaba dentro De la agencia de inteligencia Durante el mandato De Bolsonaro Y que presuntamente Utilizó las herramientas Y servicios del organismo Para espiar ilegalmente A políticos Y otras figuras públicas Mediante un comunicado El organismo informó La policía federal Ejecutó nuevas órdenes De allanamiento E incautación Como continuación De la operación Vigilancia estrecha La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires 25 grados Nueve décimas La humedad 70% Cielo despejado Todo el tiempo Splendid 990 Servicio de noticias Para más información Ingresa a noticias Argentina Punto com Radio Splendid Radio Splendid Nos estamos Escuchando Radio Splendid Radio Splendid Siempre De tu lado La trasnoche De Spendid 990 Siempre De tu lado El orgullo De ser lleneis Y pertenecer A la mitad Más uno Te llena de alegría Por eso Sentí el show De boca De lunes a viernes A las 24 Con Roberto Leto Y Julio Pavoni Por Splendid 990 Siempre De tu lado Franca el show De boca Clásicos Hay muchos El show De boca Uno solo Y está Y está Y está en Esplendid 990 Siempre De tu lado Hola, hola Bienvenidos al show El show de boca El show de boca Maxi Marino Siempre Siempre de tu lado Siempre de tu lado Por Splendid Por Splendid 990 Siempre de tu lado Fútbol Y rosca Desde el Banco Provincia Queremos rendirle cuentas A los 17 millones de accionistas Que es básicamente Toda la gente De la provincia Para contarles Que estos últimos años Tuvimos resultados Muy positivos Por eso Vamos a desglosar Uno por uno Sus resultados Número uno Invertimos 72 mil millones De pesos en beneficios ¡La burro! Número dos El 60% de los préstamos Que dio el banco Me duermo Hmm Te das razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar Y ahí encontrarás Todo lo que el Banco Provincia Hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia Derecho al futuro ¡Sí, al futuro! Millones de ladrillos Se transforman en viviendas Toneladas de hormigón Se transforman en mejores rutas Miles de cañerías Se transforman en agua potable Cientos de máquinas Se transforman en obras Que mejoran nuestros ríos Renace la provincia Con obras que transforman Gobierno de la provincia De Buenos Aires Temporada de chocolate En mazmelos El mejor surtido en golosinas En este arranque de temporada Los mejores chocolates Bombones Alfajores Y todas las novedades del momento Están en el líder de la golosina Llená tu caramelera Y que explote tu negocio Con las ofertas de mazmelos Vos lo sabés Tenemos la mejor variedad Y el mejor precio Y además Tenemos productos Sintac Y línea saludable Mazmelos Te esperamos en Moreno Morona y Tuzengo O encontrarnos en www.mazmelos.com.ar Mazmelos Líder en golosinas Y mucho más Siempre junto a vos Química Oeste Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y el empuje Que nos caracterizan Química Oeste .com.ar La radio Ahora se ve Ahora se ve Búscanos en YouTube Y Twitch Y mira toda la programación De Espléndid 990 En vivo Mi corazón es azul y amarillo Y late cuando te veo Te estoy alentando Desde la popular Y a la cancha con vos Quiero entrar Y dale, dale Bo Dale, dale Bo Y dale, dale Bo Dale, dale Y dale, dale Bo 014 Estás en el show de Boca Sos parte de la gran familia de Boca Ayer El sábado Estuvo en la cancha Tenía mucho problema Con el tema De que no se escuchaba Acá me dice Patricio Hoy si se escuchan No anduvo bien Este tema de internet Sí Pero bueno El sábado El domingo lo corrigieron Ah bueno Pero la cuestión Era el sábado Cuando Boca jugaba Claro Turco, ¿qué pasó? A ver Les puedo Estuviste en Miami No Es porque parece que jugaste En el Inter Miami Remera rosa Le contamos a la gente Que está con la remera rosa El turco Claro Hay que meterlo cuando no está bronceado Rosa y mera Miami ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan? Bárbaro Ustedes no entienden de moda Gracias Yo te banco con el rosa Y con todo lo que va a ir Remera blanco Bronceador Remera blanco Está la moda Turco, me parece que engordaste unos quiritos En las vacaciones sí Engordé mucho ¿Quién no engorda en vacaciones? Claro Pero No sabés cómo justificarlo Ya al turco, ¿no? Entre poco le decimos La gorra tiene que bajar Que uno no se priva de nada No, más vale En vacaciones vos te vas a privar Claro Muchas harinas Mucho alcohol Hay tiempo para alcanzar Tengo que mandar un saludo Muy especial para alguien Que nosotros lo queremos mucho Y que vos también lo conocés Sí Está muy cambiado él ahora ¿Quién es? Nuestro gran amigo Fabricio El crack del volante ¿Pero qué dice? Y Fabricio parece Sentó cabeza Lo agarró Verónica No Y está allí en Martínez Anda enamorado Él es lo que me cuentan todos Así que al hombre Le mandamos un gran abrazo Para Verónica Que es una genia Que lo ha conquistado Y para Fabricio Que ha cambiado Hay que cambiarlo Fabricio Sí, lo cambio Lo cambio Está hecho Pero está hecho Vos decís que no es más Un tiro al aire No, nunca fue tiro al aire No, no te había prometido Es un amigo Nunca 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 Siempre fue una persona Cuando él se enamora Se enamora Y está presente ahí ¿Entendiste? Grande Fabri querido Y un beso muy grande Para Verónica Y hablando de hombre que maneja Que está en Martínez Sí El que está enloquecido Pablo Estrabú El hombre también Eh, Fabrino Pero no maneja Fabrino Escapa No, también maneja Quiere que se quede Fabra Se quiere ir de la bombonera Bueno, un lío barro Está haciendo Sí, está haciendo un lío barro Bueno No dice que hay que irse De la bombonera Que se barren o mamá ¿Qué dice de Fabra? ¿Qué dice de Fabra? Fabra dice Que se quede Me encanta Bueno, a ver Tenemos a Fabra Pero tenemos a Jimena también A ver Escuchame a Fabra Lo que dijo Después del partido El último sábado Nunca me ha gustado hablar Pero, claro Cometí un error Que fue La expulsión Como lo saben mis compañeros En ese momento Me enfoqué más en el penal Estaba más dolido por el penal Entonces Ahí empieza mi Mi alegato Contra Contra el árbitro Y más contra Contra el jugador de ellos Que me empezó a decir Que no me tiraba a la negra Muchas cosas Entonces Me enfoqué más en eso Ahí Así que No pasa nada Me hago cargo de mi error Y bueno Vamos a seguir trabajando Para mejorar Muchísimas gracias Muy claro Fabra Claro Pero por supuesto Está dando Está haciendo su descargo Yo no voy a justificar Una reacción Que dejó el equipo Con 10 hombres Pero Que alguna vez Jugó al fútbol Y con las pulsaciones Él mismo lo dice Él estaba Reclamando un penal El jugador Contrario En este caso El jugador de Fluminense Le dice No te tiré Negro de Punto suspensivo Y bueno El que tiene Le corre Sangre por la vena Y bueno Te calentás Y reaccionás No está bien No lo justifico Eso es lo que le pasó Fabra Se calentó El que se calienta La pierde Y bueno Terminó perdiendo Fabra Y Boca Ah eso te iba a decir Te faltaba terminar eso Claro Se calentó Perdió él Y perdió Boca Claro Por supuesto A favor de Fabra De Cidalgo Otro más Fue penal Fue penal Nosotros lo dejemos En el Maracaná Fue penal Yo lo dije Apenas lo vi La tocó con la mano Fue penal Yo lo dije Apenas lo vi Pero bueno Por eso No entiendo Aquellos que quieren Demonizar a Fabra Que lo quieren Poner contra el paredón Y fusilarlo Fabra fue Después de Lema El sábado En Vicente López Fue el mejor jugador De Boca Todos los ataques De Boca Nacieron en los pies De Fabra Y el gol Que se comió Si lo olvides ¿Quién era? Está bien Bueno Igual es contra Todo Robert Dale Pero fue mano a mano Está bien Y todas las llegadas De Boca Fueron por centro De Fabra Pase de Senón Sí También Y jugada de Fabra Entonces Vamos a darle paso A la dama Por favor Sí por supuesto Porque está de vacaciones Nuestro hombre Está de vacaciones Y entonces está Te veo con un saquito No sé si no tenés calor Ya te veo así Y transpiro Jimena Dejar así No tiene calor Porque está con un saquito Arriba de la remera Porque el aire acondicionado Te mata Sí Sabés que sí Yo te aburro con vos Jimena Llega un momento En que si estás quieto Sentado Trabajando Haciendo cosas Y de repente Mucho tiempo aguantando 20 grados No sé quién pone Alrededor mío 20 grados El aire Acá no Yo no pongo en 17 En otro sector De donde vengo 20 grados ¿Se puede poner en 20 En 19? Yo sí Yo duermo con el aire a 19 Si no, no puedo dormir ¿Se acuerda? ¿Viste cómo está? No, no puedo dormir Bueno, la Secretaría de Energía En este momento te está Estás mandando la cuenta ¿Te estás llamando? Sí, pero mientras pague Por el excedente de electricidad Mientras pague la factura Tengo al día Pero si no, no puedo dormir Si no puedo dormir Si tengo un poquito calor No duermo Bueno, está bien, Turco Está bien Vamos a escucharla a ella Sí, sí, por supuesto No puedo contar tu vida También, toda tu vida También ahora El otro está también Allá con los Galatasaray ¿Es el club que lo quiere a Fabra? Galatasaray Muy bien No hay nada oficial todavía Paren de buscarle clubes a Fabra No hay nada oficial todavía Dale, Jimé, dame dos Química Oeste Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y empuje Que nos caracterizan QuímicaOeste.com.ar Desde 1965 Construyendo con la más alta calidad Sumate A la familia de Viviendas Paraíso ViviendasParaíso.com Tres cambios puede haber el partido En el equipo con Jorge Sarmiento ¿Cuál puede ser los cambios? A ver, dígamelo, por favor Para ir analizándolo No sé si va a haber tres cambios Dos seguro Dos probados Si no juega ¡Basta de Ramírez! Sí, coincido ¡Basta de Ramírez! Por fin te ponés en serio Coincido Sí, sí Basta, se acabó la era Ramírez Sí Muy bien Mirá, el sábado estábamos en la misma zona Con el turco Sí En la cancha Sí Cada, perdón Cagada que se mataba Ramírez Y nos mirábamos diciendo ¡Basta de Ramírez! ¡Basta, basta! Kevin Zenón Para que sea titular ¿Quién es ese otro cambio? El otro puede ser el ingreso de Cavani Cavani va a entrar Veremos quién sale Sí, para mí esa de Langoni No quiere arreglar a los dos Porque el cuerpo técnico está Viendo que Está bien Benedetto Con ingresa ¿Y te agrego uno más? Siete minutos Pero también el cuerpo técnico Es una pelota que no la puso nadie En todo el partido Sí, sí, sí Bueno, por eso Pero fue poco Bueno, pero ingresa bien El técnico vio también Que Paul no anda bien Eso te iba a decir yo Paul no anda bien Sí, pero Paul no sale nunca ¿Vos pensás que va a salir Paul? Que va a ser la tercera Campuzano Que todos me dijeron que jugó bien Campuzano fue toda para atrás Muchachos Sí, y hace la simple Bueno, no se enojen Si me van a reputear ¿Qué? Varela tocaba para el costado siempre Y se fue a Europa Y se fue a Europa Y se fue a Europa hoy Sí Una cosa Los cinco Una cosa es tocar para el costado Para adelante Y otra cosa es jugar Para atrás Los técnicos Los volantes Les piden siempre seguro Pero es verdad lo que dice Pablo Siempre segura Lo que dice Dash Alan Varela también Tocaba cortito Para el costado De que Cristina abanizó todo ¿Te acordás? Pero iba para adelante Yo creo que de broma Pero algunos pases Iban para adelante Campuzano son todos Para los colores Pero de vez en cuando Te hace un gol Y es un gol muy importante Alan Varela Y sí En el partido contra Con Pereira Con Pereira El segundo La jugada de Bart Claro, claro Mirá vos Pero Yo no creo que salga Paul Fernández Si vos tenés que va a salir Paul Fernández ¿Y quién juega que sale Paul Fernández? No, no va a salir Paul no sale Pero acá me la pregunto A Pablito ¿Quién ingresaría? Javi Saraleg No Mi Posh Sí, pero no lo va a llevar de a poco ¿Sarmiento de local? No Lo lleva de a poco Porque no lo quemen Vamos despacio Vamos despacio Bueno Siempre rugamos ¿Quieres apostar que no sale? No, no Yo no apuesto nada Yo te digo nada más Que hay una presión grande Porque aparte Él habló maravilla de Saraleg Sí, claro Sí Y también habló muy bien de Benítez El 5 De Mauricio Benítez Que está en el banco Que todavía no debutó Ya fue algunos partidos al banco Con Almiro Bueno 0-22 La quiero escuchar otra vez a Jimena Vamos tranquilito De a poquitito Tenemos títulos para desarrollar No escondas la información No Tengo Y otro tema que Me puse Escucha esto Vos que lo conocés mucho Me puse con Fragosa Sí A buscar jugadores Que estuvieron en Sarmiento Y en Boca Que son muchos En el plantel actual de Sarmiento Tenés dos Pero encontré Una perlita Y se habló de Pablo Pérez Guido Badala Badala Hoy Hoy La historia de Helio Fragosa Es sobre Guido Badala Que juegan a Juventus Cuenta la historia de la Juve Con Pogba Dale Corazón Bostero Desde siempre José Luis Payares Boca somos todos en Lanús Pinturería South Colors Vendemos revestimiento plástico Estucos y micropisos De las mejores marcas del mercado Whatsapp 11-22-43-43-87-27 En Instagram Southcolors.gb El nuevo Messi Le decían ¿Te acordás? A Badala Y fue en parte de pago Por la vuelta de Temes A la Juventus Sí Yo fui a Yo fui al partido De las estrellas De Juventus y Boca Y estuve con Badala Que estaba en ese momento En el periodo de adaptación Sí 2015 fue eso El año pasado No sé si estaba jugando En la temporada pasada No sé si estaba jugando En Deportivo Madre Mirá Ahora Ahora lo voy a chequear Bajito rápido Estaba jugando en el ascenso Sí Pues ya no tiene nada Que ver con Boca ¿No? No, no Ya quedó libre Menor como Solís Claro Increíblemente Nazareno Solís Desde el 2016 Que tiene contrato en Boca Y jugó en pocos minutos Sí Algunos minutos Con Guillermo En el 2016 Mirá El jueves Se van a Reencontrar Tres jugadores Que fueron compañeros En Boca ¿No? Dos están en Sarmiento Insaurralde Y Pablo Pérez Y el otro Fabra Fabra, claro Fueron compañeros Fueron compañeros en el 2016 Sí Pablo Pérez va a llegar al banco No creo que sea titular Sí, el último partido fue al banco Y Sarralde Sí Que ya Pablo está Igual es crack Tenemos que decirle a la gente E indicarle Esto es muy bueno Vos dijiste los títulos Pablito Pero después hay que repetirlo La cantidad de socios Que pueden ingresar De cuántos partidos Tienen que haber cubierto Claro Los vitalicios están Los adherentes no van El 85% de los partidos Que se jugaron en el 2023 Tiene que haber El 85% Son 27 De 30 O algo por el estilo Una barbaridad Esto es porque ¿Qué cantidad de público Va a haber en definitiva En la cancha de San Lorenzo? 30.000 personas 30.000 personas Es una vergüenza Muy poco Es una vergüenza Yo no sé ¿La cancha Para qué capacidad tiene? 40 Casi 48.000 48.000 Es una barbaridad Es una locura Es una locura Esto es una decisión De seguridad De la Secretaría de Seguridad En el Deporte De la Ciudad de Buenos Aires De Castrilli Está bien El hijo de Castrilli Está bien El hijo de Castrilli Sí Pero ayer no pasó nada En la ciudad Roberto Allá fue todo Un domingo de paz Amor y buena sonda En la cancha de arriba Que hubo incidentes Y hubo 30 detenidos 30 detenidos Cuchillos Facas Y bueno Por eso Todos libres Riña Dijeron Riña Pero es una vergüenza Porque Yo no entiendo Habría que preguntarle A Castrilli Porque Al hijo Castrilli hijo ¿Por qué toma esta decisión? Si el sábado Jugó San Lorenzo Con 45.000 personas ¿Por qué Boca Tiene que jugar El jueves con 30.000? Y es el mismo horario 7 de la tarde Claro Ah no San Lorenzo juega más temprano Me parece Pero igual San Lorenzo juega a las 5 Claro Porque juega antes que Boca Claro Pero no tiene nada que ver El horario No me pasa que a las 21 Va a tener partido 21 a 10 Va a ser de noche ya Está bien Y que por eso bajas 15.000 16.000 personas No tengo idea ¿Qué sé yo? La verdad Es una vergüenza La verdad que sinceramente Es cagarse en la gente de Boca Pero poca gente Y acá no le echo la culpa A Riquelme Ni a ningún directivo de Boca Porque cuando decidieron Jugar en San Lorenzo Nadie se imaginaba Que la seguridad De la ciudad de Buenos Aires Te iba a bajar a 30.000 personas Nadie sabía Nadie Nadie Entonces ¿Por qué? A ver Yo quisiera escuchar una explicación Porque Boca tiene Boca Mañana tendrá que darla Porque esto salió hace muy poco tiempo Hace horas nada más que salió Sí Pero tendrá que explicarlo El hijo de Castrilli Claro Que aparte dijo Castrilli ¿Por qué tiene ese cargo? ¿Por qué se llama Castrilli? ¿Por qué el padre era...? No Se lo puso Ciudad La verdad No se veía Lo habrá puesto No se veía El nuevo Macri lo habrá puesto El Jorge Macri Claro Jorge Macri Acá tenemos un oyente Que en el mismo teléfono Manda tener mensaje Pero curiosamente Uno lo firma como Sebastián de Villaluro El otro como Pablo de Mardel Y el otro como José de Quilme ¿Y por qué hace eso? No sé Porque debe estar con esa ¿Y qué dice? Dale Dale ¿Hay qué dice todo esto? ¿Lo mismo en todos? Puedes querer los tres leer No, son todos distintos Bueno, la gente Quiere que leerle Escucharlo El único que habla bien de Fabra Ayer fue el mejor Y tu amigo Leto Lo quiere echar Pablo Ese es Pablo de Mardel Ah Vos lo querés echar Leto Y no decís nada De Marcos Rojos Si os pulsara en la semi Sí, ya lo dije O Fabra también No, no Este es José José Y sabemos cómo se llama Todo contra mí Hola a todos ¿Quién fue el mejor? ¿Eh? Fabra Y Leto lo quiere echar Viste otra vez Tu Cavani lo parece Leto Sí, el Cavani Sebastián de Villaluro Yo lo respeto a Cavani Pero no le dije Que esté jugando bien Hasta ahora hay que decir Que ha desilusionado Al hincha de Boca Cavani Ya, ahora se ha terminado Pero que define después Quién es de los tres, ¿no? Igual, no importa Hola Joe, por Dios Qué mal que juega Boca Ustedes dicen que el hincha Es negativo Pero Boca tiene jugadores Muy medio pelo Y un DT muy malo Juegos muy perro Hace años juegan mal Bueno, pero Vamos a darle Maldete Maldete me encanta Maldete Lo que pasa es que la mitad De la cancha Del primer tiempo de Boca Fue muy flojo Sí, claro Muy flojo Claro Ahí los tres volantes Cambió el partido Cuando pudo Primero que aparte Se cansó el latín platense Corrió mucho En el primer tiempo Y cuando entró Zenón Le dio velocidad al equipo Nessi mete el gol de final Sí Que el caballero Estaba reclamando la pelota Pero bueno Pero bueno El pibe estaba bien Está de frente al arco Amagor Sí, a ver si el jugador Tiene que ser Buen pase de Benedetto Dame lo Jimé Dale, que nos quedamos Autofrance Concesionario oficial Peugeot El precio más bajo del país Seguinos en Instagram Conoce nuestro stock En la web Autofrance.com.ar Viviendas Paraíso Busca representantes En todo el país Sumate a la familia De Viviendas Paraíso ViviendasParaíso.com Y ellos no tienen aforo Después de la batalla campal ¿Es joda esto? Claudio de Verazategui Pregunta Y parece Claudito Hola, buenas noches Cuando nos tocó Hacer los locales En Vélez También nos acotaron Las entradas ¿Es verdad? Sí, claro Nos dieron menos entradas Y además hubo muchos inconvenientes En el ingreso En los hinchas Sí, sí, es verdad Amigos Show de Boca Castrilli ponen Nada más Castrilli Listo Con eso Carlos Que es el hijo Pero igual Carlos Barón No le hablen Porque no te va a responder El mono Fabra se borra En los partidos difíciles Juega bien En los partidos Sencillos Digo Tengamos respeto Por Fabra 225 partidos En la primera boca Nueve títulos Nueve años En la institución Fabra Ya cumplió Un ciclo En boca Tiene que irse Siempre engaña a todos Haciendo una jugadita Contra Equipos chicos Después de los partidos importantes Se borra Soy Juan Desde Misiones Robert La gente ¿Qué pasó? Y vos querés que se vaya Si la gente alguna Compra tu discurso No, no, no Yo el primero Que no hago ningún discurso Porque yo no estoy haciendo Ningún discurso Yo comento nada más Situaciones claves En las cuales se ha equivocado Fabra Mismo el otro día En el partido Tiene esas distracciones Como la que estuvo En el partido Con Platense Que Ciro Rius Le comió la espalda Y se comió un gol increíble Solo frente a Romero Pero bueno Yo no hago ningún discurso Ya dije Ya di mi opinión Ahora vino Lautaro Blanco Llegó hoy Lautaro Blanco Sarachi Fabra ¿Qué pasa? ¿Para qué vino Lautaro Blanco? ¿Para qué? Para conformar el plantel ¿Tres laterales izquierdo? Y antes no tenía tres Tenía cuatro Estaba Sández en un momento Sández Fabra Barco y Genese Estaba No, pero Barco ya no jugaba Bueno, muy bien Era Sández el que estaba El suplente Ahora vino Sarachi A mitad de año Sández se fue Pero yo pienso que Ahora lejos es el mejor De los tres Lejos ¿Lejos? Sí, sí, lejos A la Torre Blanco No lo viste jugar todavía Claro Lo vi poco en Central En Central jugó bien, ¿eh? Sí Hay muchas jugadas de gol Y él ya había perdido el puesto Era suplente ahora Pero siempre Es una excusa para todo ¿Qué querés que te diga? Pero la verdad Ahora soy Antonio de Recoleta Boca sigue trayendo Marcadores de punta Centrales Y el problema está En el medio No tenemos volantes De creación Imposible que los delanteros Hagan un gol Si no Se la pasan Está Medina Está Medina En el Sur 23 En el Sur 23 Veremos cuando vuelva Medina Está El X Fernández El X Fernández Que va a ser el 5 de Boca Así que bueno Boca busca un 5, ¿eh? Sí Diego El esquema tiene que ser 4-4-2 El Pipa y Cabaña arriba Merentiel Para el segundo Que fue más efectivo Esto dice Delfina Abril ¿Pero esa Delfina Lo saca Merentiel del equipo? Delfina Lo saca Merentiel En realidad Merentiel fue el mejor delantero de Boca Del 20-23 Que usa el teléfono de Delfina Abril Bueno, pero Pero Merentiel fue el mejor delantero de Boca Del 20-23 Obvio 18 goles Pero no estuvo bien En estos partidos del verano No, no estuvo bien Nunca mucho control del balón Merentiel Nunca fue un jugador control Los días se perdió una jugada de gol Que le dieron Con la rebota un poco la prenda Siempre fue igual Merentiel, ¿eh? No, pero Merentiel hay que bancarlo Hay que bancarlo del área Merentiel No, obvio Todavía tienes crédito Pero bueno Pero parecería que no Todavía tienes crédito Dale, Gimel Todavía tienes crédito Si sigues jugando mal No lo vas a bancar Todo un campeonato Química Oeste Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza y empuje Que nos caracterizan Química Oeste Punto con punto ar Comprá tus pasajes En cuotas sin interés Flecha Bus Punto con punto ar Viví tus vacaciones Con Flecha Bus Turco no subestime La opinión del hincha Diciendo ¿Qué opinan Sobre lo que dice Leto? Soy Daniel de San Juan Gracias No, si yo Ariel, gracias Leto que por ahí Los quiere llevar Para su Agua para su molino Yo no estoy haciendo ninguna campaña ¿Verdad como si yo estuviera hablando? No Y vos Pablito también Vos Pablito también No, no, no Vos también acá armás Todo una historia El hincha, vuelvo a decir lo mismo El hincha es pasional La pasión muchas veces No entiende la razón Ya hablamos Ya tengo la opinión Historia ¿Historia querés? Sí, dame una historia Dame Concepción de Chile Deportes Tolima de Colombia Charlotte de la MLS Sarmiento de Junín Y Mitre de Santiago del Estero El jugador Actualmente el alvarado de Mar del Plata Cuenta de su paso por Italia Después de cada entrenamiento dijo Me llamaba Pogba Para quedarnos Pateando Cambios de frente Me corregía Con una pierna Con la otra Una anécdota divertida Con Pogba Es cuando llegué Enseguida me vino a hablar Y a él Le gusta mucho hablar en español Me decía que era fanático de Boca Y siempre nombraba a Riquelme Riquelme Una vez me trajo el celular Y me mostró que él jugaba mucho a un juego Que me había comprado para su equipo en el jueguito Eso fue divertido y algo lindo Relató Y jodido el fútbol Pero bueno En todos lados En todos los ámbitos Acá también Hay gente buena Y gente mala Hay que saber encontrarlas Con la experiencia Te vas dando cuenta De cómo son las cosas Guido Badala Y un número histórico en el partido Que la sexta del club Disputó contra Argentinos Juniors El delantero se despachó Con siete anotaciones Para el triunfo de 8 a 2 En su categoría Los que no vieron No se sonrojaron Para bautizarlo Como el nuevo Messi Las historias de Boca El lado B Hoy Guido Badala Buenísima La historia de Badala De Guido Badala Qué grande Leopoldo En sexta Ganó Boca Argentinos 8 a 2 De acuerdo Siete goles Badala Siete Es un chico que prometía mucho más De lo que terminó dando Era bajito Sí, pero más allá De qué bajito De estatura No se consolidó Lamentablemente No, no, no No tuvo Bien, Chiquel Sí Después estuvo Con Guillermo Con Guillermo Está Sí Hizo un par de goles Con Guillermo De técnico Pero bueno No se consolidó Y lamentablemente Después Aparentemente Siguen al varado Sí Jime Dos más Sindicato del Calzado Agustín Amicone Secretario General Horacio Jerez Secretario Adjunto Consejo Directivo Nacional Limpol Desde 1981 Brindando servicio De limpieza De empresas E industrias Nos avalan Las certificaciones IRAM 9001 14001 Y 18001 Limpol Los verdaderos hinchas No tenemos la culpa Si vemos que Y decimos que En las últimas temporadas Boca cada año Juega peor Dice Néstor Eh A ver Roberto ¿Qué pasa? Hola Pablo Roberto ¿Qué más tiene que pasar? Para que nos demos cuenta Que Ramírez No engrana más No bueno No sé si Estamos todos de acuerdo Basta de pegar la Fabra Que fue el mejor Junto con otro Que está estigmatizado Por todos Campuzano Esto lo dice Eh Guido No Carlos de Salta Carlos de Salta Mucho más largo Y Lema jugó bien Sí Lema jugó bien Lema jugó bien Sí Sí Buenas noches Con el Suárez No los pudimos escuchar Durante el partido Claro Por el problema Que hubo con la aplicación Sí Yo sé Pero Un problema Sí Ya está solucionado El problema Bueno Sí Román desarmó la defensa Angelisi Dejó a Fabra Para que sea uno más De la saga mediocre Daniel de Coronel Suárez Eh Que el único que quedó De aquel equipo De Angelisi Es Es Fabra Y claro Imagino Sí También Se fueron Se fueron todos Se fueron todos De aquel equipo Que jugó con Guillermo Algunos con Alfaro Bueno El Pipa Que volvió Es buen Pero El Pipa que volvió Bueno está bien Pero estuvo Después bueno Y habla de la defensa Se fue Lisandro López Se fue Izquierdos Lisandro López Vino con Alfaro Me parece El presidente De Angelisi El último año Alfaro era el técnico 2019 En ese año Llegan Lisandro López Y llega Campuzano Y llega también No llegó el paraguayo También Que después se fue El comienzo Del 2020 Zambrano No Zambrano Llega El paraguayo Ay El que era defensor Juega con la 5 Sí Ya sé Junior Benítez Junior 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 Alonso Junior Alonso Junior Benítez Se fue a principios Del 2020 Sí Se fue Brasil Claro Junior Benítez El que trajo Guillermo Granús Y esta hora Sí Con un problemita personal Sí Hola gente de Boca Carlos de Villadelina Equipo Internacional Boca ¿Qué pasa? Que no puede jugar Como local No podemos tener un campo de juego Como la gente Y dicen Que vamos a hacer Un estadio nuevo Por favor Dice Carlos de Villadelina Es verdad Mucha gente enojada Por lo de la cancha Hola show Por Dios Fabra y Zenón Hicieron una muy buena sociedad Cuando entró Eso es lo que notó También el cuerpo técnico Esa sociedad Fabra-Zenón Que anduvo muy bien Los minutos que les tocó Compartir Sí, acordó cuatro veces Claro Por eso Sí, está bien Dice Carlos de Parque Chacabuco Que Castrilli lo nombra Porque según él Es amigo de Macri Lo de seguridad De quien son políticos Buen programa Es el hijo igual de Castrilli Sí, no tengo esa información Que se vaya a punto Gabriel de Villaluro Turco decimos Un partido chivo En que Fabra haya sido figura En tantos años Nos mancó con Santos Bueno, dos partidos Gabriel de Villaluro Una semifinal y una final Dos partidos, ¿no? Yo no me olvido Los goles que hizo Fabra Ya me cansó Hablan de Lautaro Blanco Y hablan de Sarachi Y todos ellos también Querés que se vaya Por eso Todo el día hablándome de Fabra Porque querés que se vaya Querés hablar de jugadores Que no tienen historia en Boca Pero basta Fabra tiene nueve años en Boca Nueve títulos 225 partidos Para, para, para Para un momentito Parejo Fantino Para, Turquito ¿Cuántos títulos internacionales tiene? Ninguno Gracias Seguimos ¿Y qué tiene la culpa? Buenas noches, amigo del show No, a ella dije que siga No a vos Ah, pues dejáme también Soy Martín de Lobos Estoy un poco enojado con Zenón Bueno ¿Por qué Zenón? Yo sé que recién llega Pero la segunda vez Que le pegó al arco Se equivocó feo Le faltó respeto a Cavani Perdimos dos puntos Por culpa de Zenón Ah Y Zenón quedó cuatro jugadas En diez minutos Que jugó veinte Qué morfón Seguro estuvo en Antenor Claro Come como un campeón del mundo En Tomás Ofrés Viví la experiencia Antenor Hamburguesa es la plata Venta de productos congelados Refrigerados Y panificados Consultá con tu franquicia Con la franquicia Búscalos en Instagram Hamburguesa es la plata Oficial Esto para usted Volvió a Boca Y llegó la mejor Voz femenina De la radiofonía Ah Esto para usted Soy Walter La tribuna De Lon Shams Ah, qué genio Tengo tribuna En este programa Mirá vos Vos en Instagram Arroba Soyjimeoliver Síganla Háganme caso Háganme caso Háganme caso Háganme caso Háganme caso Muy bien Además son más seguidores Sí Próceres Lento Julito Pablito Jime No tengo problema Estuco Estuco Hijo próceres Como de Tessy Barra Batalla Almirón Pasan los técnicos Pasan los jugadores Y seguimos jugando horrible Somos peor que una pesadilla De Freddy Kruger Luciano de Loncham No de Burlingham Perdón Luciano de Burlingham Están enojadas De la gente El segundo tiempo Le contó Contaba Sassi Que lo pensaba Que entraba el sábado Sí El primer tiempo Hola gente Casal Tiene más vacaciones Que Messi Basta de Ramírez Poli Bullaude Entre Zenón Y Saralegui Saludos Darío Teranús Hasta ahora Caballi en boca Soldano Muchacho No respetan A nadie Ustedes acá Que lo pongan De 8 Entonces ¿No? Te van a poner Soldano de 8 La gente Está hablando Buenas noches Muchachos Tengo que vender A Ramírez Para liberar Cupo No Ramírez No es Ramírez No es Ramírez Es argentino Es argentino Diego de Venado Buenas noches Muchachos No, no No tengo que vender A Ramírez No Ramírez Amigo Diego De Venado Tuerto No Ramírez No ocupa Cupo Porque es argentino Cuando viene Extranjero Es valdezo ¿Cuál puede ser El 5 Que busque boca? Ya que tengo Mil Nada Pero es argentino O es extranjero No No, extranjero no Tenés unos quilombos No, pero si se va a Vidal Si se va a Valdés Y bueno, pero Y si traes Bueno Salvo Lo de Palacio Está frío ahora, ¿no? Se enfrió No digo que esté caído A mí me dijeron que Almiro Fausto Vera No, no Y Fausto Vera Es un juego Que siempre le gustó A Riquelme Yo lo que digo Que lo de Palacio Se enfrió ahora Almiro no quiere venderlo No, no No quiere Y él además Con todo esto Logró una mejora En su contrato Y bueno, está bien Pero capaz que el jugador Hacía fuerza Boca habla con Vasco La Gama Que es el dueño del pase Y en la declaración Que hizo el chileno Palacio Quedó bien con Boca Con Colo-Colo Bueno Este año lo tomo tranquilo Con Riquelme No pasa nada Lo mejor de Boca Es Leto Gracias, amigo Dice Gustavo Corral de Busto Gracias, Gustavito Gracias Corral de Busto No hay ningún problema Señores 0.45 Último tramo Del show de Boca Pero antes Unido y vuelta Dale, Maxi Ahora se ve Búscanos en YouTube Y Twitch Y mira toda la programación De Splendid 990 En vivo Desde el Banco Provincia Queremos rendirle cuentas A los 17 millones de accionistas Que es básicamente Toda la gente de la provincia Para contarles Que estos últimos años Tuvimos resultados muy positivos Por eso Vamos a desglosar Uno por uno Esos resultados Número uno Invertimos 72 mil millones De pesos en beneficios ¡Taburro! Número dos El 60% de los préstamos Que dio el banco ¡Te duermo! Hmm Te das razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar Y ahí encontrarás Todo lo que el Banco Provincia Hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia Derecho al futuro ¡Sí, al futuro! Limpol Sociedad Anónima Profesionales en limpieza integral Desde 1981 Brindando servicios de limpieza A empresas Escuelas Clínicas Plantas industriales Contamos con equipo De sanitización Info Arroba Limpol Punto con punto ar Info Arroba Limpol Punto con punto ar Para un Boca Grande Y de los socios Agrupación Boca Mi Vida Walter Acuña Conducción Siempre junto al socio El Adostino Número 1 en Caballito 53 años Respaldan nuestro liderazgo Avenida Díaz Vélez 4520 Esquina Río de Janeiro El Adostino El verdadero sabor del helado Pedidos al 4981-3197 4981-3197 El privilegio de ser de la mitad más uno Se vive en el show de Boca Por Espléndid 990 Siempre de tu lado Estudando Ya se viene Pablo Marcoski Con su jardín de gente Hola Pablito Ahí está Pablo Marcoski Es la continuidad de la Radio Jiménez Gabucci Indumentaria con onda Para mujeres, hombres y niños Avellaneda 2920 Avellaneda 2831 Paso 457 En Mar del Plata Gabucci Un clásico de la moda urbana argentina Química Oeste Más de 60 años Apostando al país Con la fuerza Y empuje Que nos caracterizan Química Oeste Punto con punto ar Hola show Que cambie En medio Xenom Y dos pibes más Basta de Paul Ramírez Y Campuzano Basta Dice Con mayúscula Martín de Lomas No será Martín No No De Lomas justo No, no Ese no es de Boca No, no sé No, no, no No hagas lío Por favor No está para salir Dale Betson Es el sitio De apuestas online Más divertido De Argentina Disfruta De los mejores Slots Casinos en vivo Y todas las cuotas En eventos deportivos Además duplican tu primer depósito Hasta 50 mil pesos Ya sabés Ingresa en Betson.bet.ar Y jugar responsablemente Hola yo Néstor Caballito Este es un equipo internacional Se pregunta Y aclara Boca es Impresentable Da vergüenza Enojado Gustavo Gustavo Es crack Buen tipo Muy buen No se lo entiende Es un personaje No quiere que ningún jugador de Racing se vista con nada rojo Es muy antiguo Acá también Regonamos eso Siempre Pero bonito de rojo Hoy turco ¿Eh? Rojo no rojo Rojo no rojo Rojo y blanco No qué sé yo No rojo no rojo En todo caso El Inter de Miami Saludos muchachos Rubén de Ramallo Los escucho siempre Leto Leto Sí Sos un grosso Gracias amigo Te agradezco mucho Los que aparecen para mi lado Son fuertes Los tuyos turcos son más débiles Porque están Para nada No, no No es lo mismo Hay un cariño más especial Silvia Varela De Boca hasta la muerte Dice Muchachos Continúa el mirón Porque el debut No mostró nada distinto Técnico de poco vuelo Y plantel devaluado No vamos a mejorar Y no me importa Cómo jugaron los demás Un pobre Boca Caramba Dame dos Y me dale Rodicio Puerto Madero El mejor lugar Hermoso Para disfrutar En un almuerzo O en una cena De los distintos cortes de carne Argentina Sumados a un exquisito bufete Todo En un ambiente único Con la mejor vista Al puente de la mujer Y si planeas celebrar Un cumpleaños O una boda Rodicio Puerto Madero Dispone de salones Exclusivos Para que tus eventos Sean inolvidables Rodicio Puerto Madero Alicia Moro De justo 838 Buenos Aires Rodicio Puerto Madero Todo supervisado Por el gran Eduardo Aguirre Eduardo Aguirre Me llamó y me dijo Que no venga nunca más Juan Martín Morales Comió mucho ¿Qué pasó? En la cena de fin de año Comió por uno que faltó Comió por otro Eran dos personas Tres Te lo juro por Dios No paraba de comer Sí Se quedaron sin stock Un señor que hace los números Un señor que hace los números Qué grande Gaby querido Números 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 En el show de Boca El señor de los números Gabriel Acevedo Hola Gaby Bienvenido al show Hola profe ¿Cómo estás? El saludo para todos Hoy compartiremos con los queridos oyentes Del show de Boca Todos los números estadísticos Son los más importantes Que dejó El debut El pobre debut de Boca En Vicente López Fue el debut Número 142 de Boca En todo el profesionalismo Desde 1931 La fecha Empate número 36 Registra además En debut 76 victorias Y 30 derrotas Lo decíamos en la previa Primera vez Frente a Platense En Vicente López En toda la historia Hablando de debut El último 0 a 0 de Boca En un debut Fue en la Superliga 2019-2020 Con Huracán En la Bombolera Registrando Ese resultado Ahora en relación A los debut de Boca En torneos de primera Lleva 11 sin perder Con 6 victorias 5 empates No pierden Un debut Desde la derrota 1 a 0 Con Lanús En la Fortaleza En el torneo 2016-2017 Por otra parte De los 121 partidos Del historial En el profesionalismo Frente a Platense Fue el 0 a 0 Número 12 Pocas veces Se ha dado este resultado Desde 1931 La fecha Frente al Calamar La última vez Que habían empatado 0 a 0 Fue en la apertura 1993-1993 Platense Hizo las veces De local En cancha Independiente Y recordar Que Boca No pierde Con Platense Desde el clausura 1998-1998 Aquel 0 a 4 En la Bombonera Con Boca Siendo dirigido Por el Bambino Veira Y hablando De técnicos Hay que hablar De los debut De técnicos En Boca Porque el dato Es el siguiente Profe En los últimos 10 años Solo dos técnicos Debutaron Con triunfo En el Banco De Boca Fueron Rodolfo Arroa Barrera En 2014 3 a 1 A Vélez Y Mariano Errón En 2023 3 a 0 A Barraca Central De visitante Después Guillermo 0 a 0 Frente a Racing Por Copa Libertadores Alfaro 1 a 1 Con Neuls Ruso 0 a 0 Con Independiente Bataglia 0 a 0 Con Banfield Y Barra Y Almirón Que ambos perdieron En el nuevo Gasómetro Con San Lorenzo Y el empate Del sábado pasado Frente a Platense Con el debut De Diego Martínez Por último Profe Decir Que fue el partido 2-25 De Fabra Desde 2016 Con la camiseta De Boca Lleva 8 títulos Ganados Y ya ocupa En la tabla De máximas presencias De la historia Ceneise El lugar Número 38 Ya había superado A dos grandes De la historia De Boca Como Pancho Baralo Y Ángel Clemente Rojas Que registran 222 partidos Y ha quedado A solo uno De un emblema Del amaturismo En Boca Pedro Calomino Con 226 partidos Profe Nos reencontramos Mañana Con más estadística Y más historias Ceneis En el show De Boca El jueves Estaremos Desde las 18 horas Para vivir Lo que será La previa De Boca Y Sarmiento De Junín Y hasta las 22 Y después Los engancharemos Rápidamente A las 0 horas Con el show De Boca Así que tenemos Un jueves Bien de Boca Como con vos Jime Ranchillos Es una pizzería Que está ubicada En el barrio De Villa Urquiza Ranchillos Viene del nombre Del pueblo De donde nacieron Sus criaderos Llevando El verdadero sabor Casero y tucumano A sus casas Ranchillos En Tamborini 5396 Conocen la esquina Tamborini Bucarelli En Instagram Arroba Ranchillos Pizzería Pizzería Ranchillos Punto com Punto ar 1540 99 44 67 Ranchillos El verdadero sabor Tucumán Qué rico Bien Alejandro de Lanús Dice raro Un tipo que jugó Tan bien como Riquelme No forma un buen Equipo de fútbol Como bostero Espero lo mejor Siempre Y aclara ¿Vieron el penal Que le dio Herrera A ellos? A un metro afuera Bro de Borja Increíble Pero durar Ahora la indicación Que tienen los árbitros Es cobrar Después El bar Les da a la derecha O no Dale Jimé Comprá tus pasajes En cuotas Sin interés Flechabus.com Puntuar Viví tus vacaciones Con Flechabus Y con el gran Chañán Esteban Deluano Dice Hola Buenas noches Este va a ser El Boca del 2024 Es el mismo Juego del año pasado Con Ramírez Campuzano Y por Es todo un capricho De Juan Román Soy Esteban Deluano Pero hay jugadores Hay que decirle Esteban Deluano Que hay jugadores Que están En la Sub-23 Que van a ser titulares Como el X Seguramente Medina Que Kevin Senón Era lógico que arrancara En el banco Va a ser titular Sí, claro Demostró En el poco tiempo Que jugó Que es mucho más Que Ramírez Entonces Es la primera fecha Si no tenemos un poquito De paciencia Bueno, estamos al horno Comercializadora Morres En carnes y fiambres Calidad todos los días Comercializadora Morres Seguinos en Instagram Comercializadora Morres Chau, basta de Ramírez Por favor Cansó a todos O es de Román elegido Marcelo de Santa Clara del Mar Doctor Pone Saludos Gracias, gracias amigo Y aclaro acá Le doy una rosa A la voz sensual Ah Empiezan ahora los tiros Empiezan los tiros A ver Tengo tribuna Acá en boca En un mes te la ganás Le doy una rosa A la voz sensual Gracias Dice Besos Se puso colorada Marce de Santa Clara Santa Clara del Mar Santa Clara del Mar Sí, pegadito a Mar del Plata Sí, está ahí puede Unos días en la playa En el playa, Mar Hola, yo Buenas noches Lo mejor De Boca son los relatos De Julito Paboni Ojalá Diego Martínez Saque Al burro de Ramírez Agüe de Villaluro Basta de Ramírez Me uno a la movida Basta de Ramírez Burro Burro no porque A ver O empieza Uno que juega en primera Nunca puede ser burro Exacto Ningún jugador que juega en primera Puede ser burro Que no le dé para jugar en boca Es otra cosa Estas cosas son ya No, porque no es burro Un burro no llega a jugar en primera Ya lo sé Ya lo sé Turco Pero siempre estas cosas Son reiterativas De parte de los periodistas Uno no puede De ninguna manera Ser un burro Si se va a primera división Exacto Pero hay cada jugador Que son unos matungos Terribles No le da para jugar en boca Hay que decir La última y quiero ayuda De todos en homenaje a Casal ¿Querés saber si te están pagando Correctamente tu haber previsional? Claro Estudios Fernández y asociados Especialistas en derecho previsional Jubilaciones Pensiones Retiros temporales Insalubres Reajuste de haberes Nueva ley Llámanos al 11-45-82-61-84 Estudios Fernández y asociados No cobramos nuestros honorarios Hasta que usted no cobra Grande Fernández Asociado Muy bien Bueno, uno más Es verdad Lo que ponía Alan Varela No lo pone Campuzano Tiene que entrar Saralegui Por Campuzano Siendo despacio Nos quedamos sin Libertadores 20-24 Turco Juan de Recoleta Increíble La opinión de los hinchas Se ve que no vinieron A que no vivieron los años 80 Mariano de Navallori En los 80 no se ganaba No se jugaba mal Sí, sí Complicado, ¿no? Claro Esta moda de las estadísticas De los programas de deporte No me gustan Bueno Carlos de Salta Me escriben de Patricia Lecheri Que Fabra Sí que lo ha cumplido Hay mucha gente que sí le gusta Carlitos Hay que tener para todos también Con Platense juega bien Con Santos y Fluminense Se le sale la cadena Bueno 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 Muchachos El loco de Catán Loco por Boquita No espero que Ramírez Meta dos goles por partido Sino que Medina Pol Echi Tengan buenos partidos Y lleven a Boca A ganar Gol de Brochero Gol de Brochero Gol de Brochero, ¿no? Golazo Y el gol de Mancuso Y el gol de Mancuso Que golazo Sobre la bola de cabeza Golazo también Sí Están dando por la mitad del área El palo Sí Está jugando bien Mancuso Y el gol de Valerdi Sí, golazo Golazo también ¿Ustedes se acuerdan cuando? Y el gol de Perdón Y el gol de Retegui Del Genova Claro ¿Ustedes se acuerdan cuando fue el último partido De Mancuso en Boca? No 2 de marzo Del 2022 Copa Argentina Primer partido de esa Copa Argentina Para Boca Que después salió campeón En el Kempes Boca 4 Central Córdoba Rosario 1 Lo saca Bataglia en el entretiempo Y pone a Pedro Belhurtas Fue el día después De lo que dijo Benedetto Sobre Almendra Muy bien Primero de marzo Soy Nico de Fiorito Profe Lange Lo llevo a los 35 minutos Apagué la tele Me duelen los ojos De ver a Boca No mejoramos nada Jugamos fulbito Todo para atrás Yo le tengo fe al técnico Vale Bueno, esperemos Esperemos Lo reencontramos mañana Le parece bien Eh, Pablito Eh, profesor Eh, Turquito En 23 horas Eh, Jimé Mayo de Boca Mayo de Boca Como siempre a cero horas Recordando que estaremos el juez En la cancha de San Lorenzo A partir de las 6 de la tarde A partir de muy temprano A las 7 de la tarde Estaremos a las 10 de la noche En la cancha de San Lorenzo Y después nos iremos Y vendremos para acá Para hacer el show de Boca Ya con la salida De nuestro profesor Que se va de vacaciones Una semana Nada más me voy a No, no, no Una semana Pero una semana Irte A Europa A recorrer Todos los lugares Que vas a recorrer París Roma Este Que tiene plata Madrid Londres Todo en una semana Y eso habla De que tenés una agencia De viaje muy buena Claro Muy bien Chao Chao Maxi Nos vemos, eh Hasta mañana El show de Boca El único programa que jugó Juega Y jugará en primera El show de Boca Por Espléndid 990 Siempre de tu lado Radio Espléndid Radio Espléndid Nos estamos escuchando Radio Espléndid Radio Espléndid Siempre de tu lado Alguien te vio con su marido